¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al resumen del partido entre Deportivo Cali y el Atlético Nacional por la fecha número 12 de la Liga Betplay. Encuentro que se disputó a las 6 y 10 de la noche en el Estadio Palma Seca de la Ciudad de Palmira. Antes de ir con más información, primeramente vamos a repasar la nómina titular de ambos equipos. El verde formó con Aldair Quintana, Danovic Vanguero, Juan David Cabal, Emanuel Olivera, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Alexander Mejía, Harlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón y Ruggeri Blanco. Mientras la escuadra azucarera salió con Acevedo, Gutiérrez, Burdizo, Marsiglia, Velasco, Caicedo, Camargo Rodríguez, Vázquez, Gutiérrez, González y Buletich. Comenzaba a disputarse ese partido en donde el Deportivo Cali llegaba con la necesidad de sumar 3 puntos, ya que se encuentran en los últimos puestos de la actual Liga. Mientras tanto, los verdolagas querían sumar día 3 para alcanzar millonarios y superarlo en la tabla de liderato. Comenzaba a disputarse ese partido y el Deportivo Cali empezaba a presionar la defensa del Atlético Nacional. Los dirigidos por Hernandario Herrera cometieron muchos errores en zona defensiva y a causa de un mal despeje de Anovis Vanguero llegaría el primer gol del Deportivo Cali. Desde el punto penalti, Teófilo Gutiérrez se adelantaría en el marcador y el Deportivo Cali ya empezaba a superar al equipo antioqueño. Tan solo 4 minutos más tarde, Guillermo Urdizo marcaría el segundo para los azucareros y esto le complicaba el partido al Atlético Nacional, que no encontraba la asociación con sus jugadores y tampoco lograban darle la vuelta a ese marcador en el primer tiempo. Al minuto 35, después de una mala asociación de pases entre la zona defensiva del equipo antioqueño, Deportivo Cali marcaría el 3-0. De la mano de Johnny González, los azucareros goleaban momentáneamente a los dirigidos por Hernandario Herrera. Ya para la segunda mitad, algunos cambios fueron efectivos, como el ingreso de Giovanni Moreno y también el rifle Andrade, que ayudaron a que se le diera un nuevo aire al Atlético Nacional. Al minuto 73, Giovanni Moreno marcaría el primero para los verdolagas. Al 77 del punto penalti, Dorlan Pabón empezaba a emparejar esta serie. El equipo verdolaga no se quedaría atrás y empezaba a atacar mucho más y gracias a esta presión se cometió un penalti sobre Daniel Mantilla, el cual fue transformado en gol nuevamente por Dorlan Pabón, quien le dio el empate y rescató un punto de territorio vallecaucano para el Atlético Nacional, que momentáneamente se ubica en la segunda casilla de la presente liga y está por debajo de Millonarios y espera enfrentarse a Independiente Santa Fe en la próxima fecha, en donde posiblemente, en caso de que Millonarios empate, lograría quedarse con el liderato de la Liga Betplay. Y bueno, hinchas del verde, ¿ustedes qué opiniones tienen respecto a este partido? ¿Cómo vieron a el Atlético Nacional en este segundo tiempo? ¿Qué aspectos se deben mejorar? Recuerden dejar sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Finalmente, los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.